Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, de nuevo sigo a Fónica. Espero que cuando tenga que poner la voz en off en este vídeo no se me oiga así porque es horrible y muy desagradable. Así que voy a ser bastante breve en esta introducción y es que hoy vamos a probar los productos de Tarte Cosmetics que han llegado a Sephora España y que ya tenemos algunas mini tallas de Side to Go, de las de mini tallas, obviamente, Side to Go en inglés, para probar aquí en el canal. Vamos a probar sombras, bronceador, colorete, máscara de pestañas, polo bronceador de Fenty Beauty, también nuevo, corrector Studio Fix 24 horas de MAC. Vamos a probar bastantes productos nuevos pero en especial mención a Tarte Cosmetics que es, bueno, pues una firma súper famosa en el mundo del maquillaje por un corrector que tiene que en un futuro vendrá a este canal con nosotros para ponerlo a prueba y ver si es, si se me parece la fama que tiene realmente. Ya sabéis que yo soy muy fan de los correctores pero bueno, sería más adelante. Y he creado un look muy mío pero más potente porque la paleta que vamos a conocer es esta, que tiene un precio de 19,95 y son colores neutros. Hay otra que es en colores más nude, más fríos, más marrones fríos. Estas son marrones más cálidos y bueno, el hecho, bueno, pues un poco mío, un poco más potente porque últimamente los dejo más solos vamos a volver a maquillajes más potentes. Muy fácil de hacer, muy resultón y la verdad que estoy muy contenta de tener estos productos aquí en el tocador. Así que nada, espero que te guste, que si es así que me dejes un like, que te suscribas para no perderte ninguno de mis vídeos que sabéis que cada jueves a las 8 de la tarde aquí estamos para contarnos cositas de maquillaje. Deciros que estoy muy contenta de haber añadido estos productos al tocador. Además, he aprovechado un montón de promociones como 20% de descuento, que creo que hay hasta el día de la madre en Sephora, pero no lo sé. No tengo muy claro cuándo termina. Después he aprovechado que hasta el 12 de mayo tenemos secretos de belleza en el corte inglés. Así que en función del importe que compréis, se os hace un tanto por ciento de descuento inmediato en vuestra compra. Así que nada, familia, que un besito enorme, que espero recuperarme. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo porque yo ya me despido y te dejo en una voz en off. Muy buenas, bienvenidos a mi cara sin lavar, si me acabo de aplicar el tratamiento contorno de ojos y la crema hidratante. Y vamos a utilizar este producto nuevo que es The Tarte, que es un producto hecho a base de semillas de maracuyá, un aceite que nos va a permitir que la piel se vea más firme, radiante y suave. Nos va a ayudar a equilibrar y a nutrir todo tipo de pieles, incluso la grasa y pieles problemáticas. Es de rapidísima absorción, nunca es graso al tacto. Y es un aceite prensado en frío que está naturalmente saturado con vitamina C y ácidos grasos esenciales para aumentar la luminosidad. Eso digamos es el concepto de este producto que yo lo voy a utilizar como prebase, pero que también lo podéis utilizar como añadir gotas al maquillaje o añadir agua extra hidratante o añadirlo incluso en lugar del serum. Pero bueno, a mí me gusta como prebase porque como veis deja la piel muy luminosa pero nada grasa. He aplicado como siempre el primer de Urban, después he aprovechado a aplicar también el lápiz iluminador de Benefit y voy a secar todo el párpado como viene siendo tradición con esta brocha de Aliexpress y el polvo banana de Etnia que ya no se ve ni Etnia ni se ve nada, está todo borrado. Aquí sacamos una de las primeras joyas que aparte del tratamiento que acabo de probar, esto es lo que más me está flipando, las sombras de Tarte me encantan. Por fin unos marrones cálidos, potentes, pigmentados pero muy polvorientos que no afectan para nada a difuminar ni a trabajar lo que es la sombra en sí. Se integran muy bien los colores, veis que voy a utilizar todas las sombras para ponerlas a prueba y voy a decir que estoy encantadísima, que me encanta el resultado, que es una paleta que nos vale para día, para noche, para looks potentes, para looks más naturales y me encantan. Las estoy trabajando con las brochas de Etnia que además han estado con descuentos, creo que todavía están o han estado hasta hace muy poquito con descuentos y ya sabéis que para mí, para mi uso personal me encantan estas brochas, creo que son muy asequibles y muy fáciles de trabajar. Y además, lo que os digo, estas sombras, aunque sean polvorientas, a mí no es algo que me preocupe porque me pigmentan muy bien, se integran y la verdad que queda un maquillaje súper lúcido. Sí es cierto que era la primera vez que echaba mano esta paleta, entonces pues bueno. La tenía un poco de miedo cuando traigo paletas nuevas al canal, es como ¡buah! ¿por dónde empiezo? Pero la verdad que lo tenía bastante claro. Y la pigmentación de estas sombras tipo pigmento prensado me ha sorprendido muchísimo porque es que mirad cómo pigmentan y no tienen nada de bajo, ni corrector, ni nada. De hecho, hay el leve fondo marroncito debajo y además voy a aplicar la sombra rojita por el medio para darle un toque porque quería ver cómo se fusionaban y cómo pigmentaban. Y la verdad que se ve claramente que se unen muy bien, pero que pigmentan mogollón. O sea, me encantan. Yo os la recomiendo. Si o si, esta paleta es brutal. 100% recomendada. Después vamos a aplicar esta nueva base de Chanel que, bueno, me tiene loquísima porque el acabado es más de terciopelado. Sí es verdad que la tengo ya un poquito más subida de tono porque ya tenemos el veranito más cerca y, bueno, pues tengo pensado broncearme próximamente y sin ser autobronceado. Me encanta esta base y ha sido un gran acierto la compra. Me la he descubierto una de mis clientas y no me arrepiento para nada de haberme la comprado porque la cobertura es alta y el acabado es mate, pero muy natural y sobre todo queda terciopelado. Lo mismo me ocurre con este corrector de MAC que ya sabéis que es de los últimos lanzamientos que ha tenido la empresa. La marca, mejor he hecho, porque es la empresa de trabajo y me gusta mucho. No cuartea, cubre total. O sea, no voy a decir una barbaridad. Es una cobertura total y la verdad que estoy súper contenta de tenerlo también en el tocador porque es que aguanta muchísimo, no se cuartea y no reseca la ojera, que es algo que a mí me preocupa muchísimo y aguanta muy bien. Lo que pasa es que me gusta darle un toque de luz y se lo he dado con el de Belle que me tocó en el sorteo de Dirty Closet para seguirlo por encima. No se queda para nada mazacote porque al aplicarlo con la esponja, la esponja nos quita un poco de producto que se va absorbiendo. Y además he aprovechado para, bueno, pues volver a comprar con el 20% de Sephora el stick de Hoola que sin duda es el que mejor me va porque es el que no va a hacer que se me cuartea al aplicar el polvo encima. Yo esa zona la tengo un poco conflictiva con un poquito de vello. Entonces no todos los productos en crema me sirven porque si no veo que os digo con el vello de esa zona y la plastita de la crema, luego si quiero sellar con polvo no se me adapta. Y también voy a poner el WhatsApp de Benefit. Para mí estos dos productos son los que mejor me funcionan en el rostro. Por lo que os digo, porque luego puedo sellar con polvo sin tener que tener el hándicap de se me ha cuarteado o uff, que horror, que mal me queda. Son productos muy finos, muy modulables, es muy difícil que te confundas. Y yo desde luego que los he vuelto a engañar porque es verdad que me potencia como mucho más el acabado de un polvo que pongo después. Lo vuelvo a sellar también la zona de la ojera con el polvo de Etnia, con el Banana. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar un poquito con polvo, lo que es ya el rostro de la que se sienta en este momento. Voy a sellar con productos nuevos que molan un mogollón. Pero como habéis visto que he puesto maquillaje, yo siempre sigo el maquillaje con polvo y en este caso voy a sellarlo con el Studio Fix de siempre, con el polvo, mi polvo de siempre, que ya estoy empezando a ver el metal del producto. Vale, aquí he sido muy lista y os he puesto el nombre al revés, pero bueno, es el Sandy Beed de Fenty Beauty, que es una pasada, es amor este color para broncear con la brocha de contornear de Etnia, hola, o sea, hola, es que es hasta más bonito que el Hoola, o sea, me tiene enamoradísima ese polvo para contornear. Y aquí voy a sacar este paquetito de Side to Go que compré también de Tarte, que viene todo muy apelmatao, apelmazao, perdón, sí, apelmatao, yo no digo apelmatao, apelmazao, pero bueno, hemos sacado un bronzer, un colorete, que es este que está aquí, que es Harmony, que es precioso. Y después de aplicar el colorete, me vais a ver que aplico el bronzer que viene, que es de la gama Amazonian o Amazonian, o no sé cómo lo llaman, que como bronceador no me gusta porque tiene partícula brillante, el packaging me encanta por cierto, pero me gusta más como iluminador porque realmente es un iluminador bronceador y yo lo he probado como iluminador y el concepto es maravilloso. Deja la piel como húmeda, la ilumina pero no la deja muy marrón, no sé, yo como bronzer si eres clarita sí, pero si tienes un tono como el mío o del estilo en la gama cromática cercana a mí, no te lo recomiendo que lo utilices como bronceador, o sea, como contorneador realmente, como iluminador, es que es brutal, o sea, impresionante, o sea, es que es impresionante. Sí, es verdad que la nariz me pase, pero estoy en esa época en la que me gusta ir como una burbujita de Frasier Neck por la vida, más de lo normal. Aplico, hoy aplico, aplico el primer de pestañas de Paradise, el de L'Oreal de siempre y la máscara de pestañas también de esta gama Amazonia de Tarte, me encanta. Lo que ocurre que se me hace el cepillo de lo que es el guión, se me hace súper duro, es lo único, el único pero que le pongo, que es un cepillo muy durito y que me cuesta un poco aplicarlo, pero si lo trabajo bien queda genial. Las cejas como siempre con el lápiz y el fijador de Benefit, sabéis que es un básico y aquí os voy a enseñar este Fix, que es de la última colección de Blum 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 de MAC, pero es que si veis, yo le he modificado. Me sobraba una guajita del Pink Light del otro que tenía el otro Fix y lo que he decidido añadirlo, entonces he metido la bolita por dentro, que queda más o menos tornasolado, no queda tan potente como el Pink Light, pero le he modificado y he aprovechado un poco de producto y se queda. El efecto es como el tapón, como tornasolado. En el rostro da mucha más luz, me fija el maquillaje, me sigue oliendo a flor de cerezo o árbol de cerezo, que es a lo que huele este producto y me da ese toque de luminosidad que yo siempre estoy buscando últimamente en mis looks. Culmino ya con el lápiz, un lápiz borgoña, este caso es uno de Sephora, pero que esta vez catalogado ya, así que bueno, pues un lápiz que sea un poco borgoña. Y en los lápiz me voy a poner este tono, que creo que es también Amazonian, de los Mate Ink de Maybelline, que me encantan. Con el Prep and Prime de MAC debajo. Y chicas, tenemos el look terminado, espero que os haya gustado. Si es así, no olvides dejarme un like y nos vemos la próxima semana. ¡Os quiero Happy Lovers! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.